Hoy es la última clase y vamos a estudiar el elemento del aire, el quinto elemento. Siguiendo la metáfora que les he estado explicando acerca de cocinar un caldo del pollo desde la primera clase, les empecé a explicar que el pollo, las zanahorias, las verduras, todo eso era la tierra. Luego el fuego es el fuego con el que lo vamos a cocinar. El cielo es el elemento espiritual que hace que todo siga siendo divino. El agua es la cacerola y al mismo tiempo el agua de dentro. En todo esto, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuál es la energía del aire? Solo nos está faltando una cosa. Cuando cocinas, si no le das vuelta, se quema o no se cocina bien. Así que el aire es el elemento del movimiento. Si tú vas caminando por la calle y te da una ráfaga de viento por la espalda, lo que te hace es, te provoca un movimiento, un empuje. Esa es la primera y principal idea del elemento aire, causar movimiento, provocar movimiento. No es los cambios y la transformación del fuego. El fuego es acerca de la transformación y de los cambios. El viento es el movimiento, hacer que las cosas fluyan. Les decía la semana pasada en la clase del agua que el agua no es el elemento de la fluidez, sino de la flexibilidad, porque el agua no fluye a ningún lado. ¿Qué es lo que da la fluidez? El aire. Cuando el aire toca el agua, ahora el agua fluye. Así que el elemento de la fluidez es el aire, porque da ese movimiento. Es el elemento del movimiento, de la comunicación y de la transmisión. Si lo piensan, en la vida todo se mueve a través del aire. Puedes caminar y cuando caminas estás caminando a través del elemento aire. Si solo hubiese tierra no podríamos movernos. La señal a tu celular, a tu teléfono, le llega a través del aire. Mi voz se transmite a través del aire. Por lo tanto, el aire también afecta o tiene que ver con la comunicación. Porque es como transmitimos a través del aire nuestras palabras y nuestras intenciones. Por extraño que parezca, el aire es el elemento de la estabilidad y del equilibrio. Generalmente, nos gusta decir que el elemento de la estabilidad es la tierra. La tierra es el elemento de la estabilidad porque es lo que te sostiene. Pero no es estabilidad la tierra, es enraizamiento a la vida. El movimiento es lo que te da estabilidad. Ahora, aparentemente, si yo me estoy quieto, podríamos decir que no nos estamos moviendo. Pero la realidad es que en este mismo momento, el planeta Tierra está girando sobre sí mismo a una velocidad muy grande. Y está girando alrededor del sistema solar a una velocidad muy grande. Simplemente, esa velocidad es constante. Y porque es constante, no lo sentimos. Pero sabemos que en este mismo momento nos estamos moviendo a una gran velocidad. Nuestro sistema solar al completo está girando alrededor de un sol central. En este momento, tu corazón se está moviendo, tu hígado, tus riñones, todos tus vísceras se están moviendo. Pero porque es un movimiento constante, no lo percibimos. Si por cualquier motivo, la Tierra dejase de moverse, tan solo una milésima de segundo, se acabó. Se acabó. Todo lo que está dentro de la Tierra saldría expulsado fuera de la Tierra y todo moriría. ¿Entienden? Así que lo que nos da la posibilidad de estar aquí en la Tierra, de estar estable, es el movimiento. Es el aire que hace girar la Tierra, es el aire que hace que todo se mueva. Obviamente, esto no significa que el planeta Tierra esté girando porque hace viento en el espacio. Sabemos que no hay viento en el espacio. Pero recuerden que no estoy hablando del aire como elemento físico, sino como elemento espiritual. El aire espiritual sí es el que hace que la Tierra se mueva, junto con el sistema solar, junto con toda la galaxia. ¿Vale? El aire en el sentido espiritual, no físico y tangible. Entonces, de esa misma manera, el aire nos aporta a nosotros en nuestra vida esa estabilidad y ese equilibrio. Ahora hablaré un poquitito en un momento acerca de la mente, porque el aire también es el elemento de la mente. Primero quiero hacer otra aclaración, otra indicación acerca del movimiento. El aire también te muestra tus dificultades con la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia no es la ausencia de movimiento. La inercia es cuando algo se está moviendo exactamente a la misma velocidad, siempre a una velocidad constante. Eso es la inercia. Que es la inercia aplicada a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida humana. Precisamente esa cotidianidad. El levantarte a la misma hora, desayunar a la misma hora, lavarte los dientes a la misma hora, irte al trabajo, regresar a la misma hora. Todo eso es un movimiento de inercia. Y el aire en algunas ocasiones provoca un cambio en ese empuje, en esa inercia. Y ahí es donde muestras que tanto aceptas esos movimientos y esos cambios de ciclo. Todo en la vida está en constante movimiento. Con el fuego todo estaba en cambio. Con el aire ahora ese fuego está en movimiento. Es la combinación del fuego y el aire que es lo que hace que todo esté ardiendo y todo esté en movimiento al mismo tiempo. Entonces, cada vez que estás estancado con algún proyecto, con alguna idea, lo que necesitas es el empuje del aire. Muchas veces quieres dar un paso y sientes que necesitas, que te falte un empujón y estás esperando a que la vida o alguien te lo dé. El aire es ese elemento que te da ese empuje para hacer lo que tienes que hacer. En ocasiones lo que te impide dar ese paso, ese empuje que necesitas, es que no estás bien enraizado en la tierra. En ocasiones es que no estás permitiendo la transformación del fuego. En ocasiones es que te falta contención, no sabes contenerlo, entonces es agua. Pero cuando lo que te falta es el movimiento, el paso, entonces es aire. De igual forma, en el elemento tierra les explicaba que el elemento tierra sirve para cuando tienes la cabeza en las nubes, cuando sientes que no estás aquí, no cuando la mente da 300.000 vueltas. El elemento que te ayuda a tranquilizar la mente cuando la mente no para es el elemento del aire. Porque el elemento del aire lo que hace es, en todo ese caos que hay en tu mente, es como si viniese una ráfaga de viento y... y se llevase toda esa cantidad de pensamientos relajando tu mente. Les voy a hacer una introducción a cómo funciona la mente para que entiendan el por qué la mente en ocasiones no para. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Imagínense su plano mental, su plano emocional y su plano físico como una onda. Tu plano mental, emocional y físico no están completamente separados. No hay una línea que dice, aquí se acabó tu mente y empieza tus emociones, o aquí acaban tus emociones y empieza tu cuerpo físico. Es como el arcoíris, es un fluir, es un gradiente. E identificamos muy bien dónde está el cuerpo físico. Aquí entre medio hay uno que es el plano vital, pero no lo quiero comentar ahora. Ahora, identificamos muy bien nuestras emociones y muy bien nuestra mente. Pero donde estos dos se juntan y sucede ese gradiente, no hay una línea como tal. Eso quiere decir que están en constante fluidez e interacción el uno con el otro. Cuando tu mente no para de tener un montón de pensamiento, tu mente se activa. A mí me gusta compararlo con una hoguera, donde esa mente alocada y esos pensamientos locos son el fuego, la llama. Tratar de dejar de dejar la mente en blanco o de relajar la mente no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque esto no es sino un reflejo de algo que hay más profundo. Si este es el fuego, estos son los maderos. Esto es los maderos, la madera que alimenta la hoguera. Cuando tu mente se empieza a volver loca pensando en 20.000 cosas, es porque justo, si lo hubiese dibujado bien, sería un poquitito antes, justo un poquitito antes, se originó una emoción. Esta emoción genera una onda expansiva que genera un efecto sobre tu cuerpo físico, ansiedad, ganas de comer, cansancio, agotamiento, etc. Así que, tienes una reacción emocional y esta reacción emocional provoca ese pensamiento en tu cabeza. Supongamos, tienes miedo a no llegar a final de mes, eso es una emoción, te sientes inseguro. Así que, esa inseguridad de no llegar a final de mes, empieza a rebotar, llega a tu mente. Y ahora tu mente empieza, tengo que buscar dinero, quién me debe dinero, cómo puedo conseguir dinero, cómo consigo más clientes, qué puedo vender. Y, en ocasiones, va para abajo y empieza la ansiedad, te empiezan a sudar las manos, te empiezas a poner nervioso, quieres comer, quieres mover, te necesitas y, pum, ahora está afectando tu plano físico. Si se dan cuenta, cuando esto le sucede, qué es lo que hace, empiezas a alimentar esta emoción, empiezas a poner más madero. Discutas con alguien y, digamos que en ese momento, no se te ocurrió qué contestarle, porque eres de reflejos lentos, como decimos a veces. Yo soy así. Y después de un rato, no es cierto, no soy así, era. Y después de un rato, se te ocurre la respuesta fantástica que le tenías que haber dicho. Pero ya la persona no está, pero tienes la respuesta perfecta con la cual hubieses callado la boca. Y ahí empiezas, en tu cabeza, a repetirte ese pensamiento. El origen es que te sientes rechazado, culpable o abandonado por lo que la otra persona te dijo o hizo. Ahora eso afecta aquí y empiezas, le tenía que haber dicho esto. Y él me hubiese contestado que aquello. Entonces yo le hubiese dicho que bla, bla, bla. Y te dices a ti mismo un discurso que dura tres minutos, pero te lo dices una y otra vez. ¿Qué es lo que estás haciendo? Poner más madera, poner más madera. Hacer esto cada vez más grande. El problema de la mente, cuando no para, del insomnio, de las dificultades para meditar, no es la mente. Es las emociones. Es tu plano emocional. ¿Entiendes? El problema de tu ansiedad, agotamiento. Agotamiento también puede ser si estás haciendo mucho ejercicio físico. ¿Vale? Pero cuando es algo fuera de lo normal, este es el problema. Afecta a tu plano vital que está por aquí en medio y tu plano vital es el que te hace sentirte cansado y agotado. Luego afecta a tu cuerpo físico provocando enfermedades, necesidad de comer, de entretenerte, de jugar videojuegos, bla, 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 bla. ¿Se entiende esto? Ahora imagínense lo siguiente. Pausa misteriosa. Te despiertas por la mañana y cuando suena tu alarma, estabas en un sueño tremendamente profundo, como a veces nos pasa. Así que te despiertas y ching, sientes que te faltó dormir un poco más, porque te rompió tu ciclo. Así que te despiertas de mala gana, queriendo dormir más. Pum. Acabas de tener una pequeña emoción. No le prestas atención. Y porque tienes un poco de sueño, te quedas un rato más en la cama y te quedas tres dormido. Así que te despiertas de nuevo y ya se me hizo tarde. Te vas corriendo a darte una ducha y abres el agua caliente y el agua caliente que no sale. Y porque ya llevas esta emoción y esta emoción ahora te enfadas porque pincha agua caliente, no sale. Ya lo tienes en esta. Y en la ducha, porque estás dormida, tardas más en ducharte de lo normal. Así que cuando sales, miras el reloj, ching, ya no me da tiempo a desayunar. Y empícense a hacer una idea. Y con esta calma y tranquilidad es que te subes en tu coche para ir a trabajar. Y por eso en el coche va insultando a los demás, tocando el claxon, la pita, ¡ah! como un loco. Porque nada más que en la primera media hora o la primera hora de tu día, has incendiado, has creado cuatro incendios. Así que si todo esto es a primera hora de la mañana, imagínense cuando regresan a casa, después de una jornada de trabajo. ¿Cuántos de estos pueden haber? Entonces es cuando te sientas a meditar y la mente está tremendamente alterada por todo esto que hay aquí. O es cuando te acuestas a dormir y no puedes dormir por todo esto que está empujando hacia aquí y empujando hacia aquí. Así que crea un doble efecto. La mente no para, pero estás tremendamente cansado por este doble efecto. La solución para tranquilizar la mente es, ve aquí, haz tu integración emocional de esto. Y sean, no sean duros con ustedes mismos con esto que les estoy diciendo. Requiere tiempo, práctica y esfuerzo estar consciente de cada una de estas cosas cuando se generan. Hoy en día ustedes están prácticamente empezando, este curso es básico. Así que cuando estás empezando, tienes que hacer un esfuerzo para estar consciente de tus emociones. Tienes que hacer un esfuerzo para recordar la técnica de integrar el miedo, la preocupación, el orgullo, de prestar atención, de no proyectar y culpar a los demás, sino mirar tu responsabilidad. Y es un esfuerzo el que haces por estar consciente. Cuando lleven unos años practicando estas técnicas, vas a tener que hacer un esfuerzo para no estar consciente. Yo no hago ningún esfuerzo para estar consciente de cada uno de estos incendios. Ya no. Ahora tengo que hacer un esfuerzo si quiero no estar consciente. Y me tengo que emborrachar o comer muchísima carne para no estar consciente. Porque se ha convertido en mi forma de vida, mi hábito, y ya no puedo dejar de estar consciente. Ciertamente alguna chiquitita se me escapa de vez en cuando. Porque todos tenemos, estamos en samsara y otras estamos en samsara, así es la vida. En otras ocasiones alguna aparece y digo, vale, sí la vi, pero luego la resuelvo. Y soy consciente de que la estoy dejando ir. Así que no sean duros con ustedes, requiere práctica y entrenamiento. Esto que les estoy explicando es lo que se llama Mindfulness o Mente Atenta del Budismo. Ahora se está poniendo de moda el Mindfulness, es una enseñanza budista. Que básicamente lo que consiste es en aprender a prestar atención. De diferentes maneras, pero aprender a prestar atención. Entonces, todo esto lo resolvemos con la integración emocional. Ahora, el elemento del aire nos va a ayudar a que cuando la mente ande muy loca, muy alocada... El elemento del aire lo que hace es que cuando la mente anda así de loca, se lleva una parte de esa locura y relaja de cierta forma la mente. Y eso te permite varias cosas. Primero, como la mente está más tranquila, ahora puedes ver qué hay aquí en el origen. En segundo lugar, si no es momento de hacer tu integración emocional, el elemento del aire lo que va a hacer es permitirte enfocarte, concentrarte en lo que tienes que hacer, o dormir y descansar. Si cuando te vas a dormir, te das cuenta que tu mente no para porque hay todos estos incendios, en ese momento no te pones a hacer integración emocional, porque es momento de dormir. En ese momento te pones a recitar el mantra de la paz o del aire, para que todo esto se calme, y esto lo reprimes y ya lo resolverás mañana, al día siguiente, cuando te sientas a hacer tu integración emocional. No tomen por costumbre integrar justo antes de dormir, porque entonces vas a desarrollar, puedes desarrollar problemas de insomnio, porque tu cuerpo y tu ego se acostumbran a la rutina y dicen, ah, acostarse, ok, vale, entonces tengo que integrar, y pum, te va a empezar a lanzar toda la mierda. El momento de dormir es para dormir. Entonces, en ese momento, utilizas el mantra del aire. Si por lo mismo estás en el trabajo y no te puedes concentrar en lo que tienes que hacer, obviamente es porque hay incendios, pero si no puedes sentarte a apagar los incendios, entonces lo que haces es aplicar el mantra del aire, tu mente se tranquiliza, y te puedes enfocar. Es lo que tengas que hacer. Poco a poco vas logrando la maestría de tu mente, no el control, sino la maestría. Y obviamente, al igual que les estoy diciendo, que tu plano emocional provoca un impacto en tu plano mental y en tu plano físico, de la misma forma, tu plano mental provoca una onda expansiva, un impacto sobre tus emociones y hacia arriba, hacia tu plano de la sabiduría y conciencia que están por arriba. De la misma forma, tu plano físico genera una onda expansiva que afecta al plano vital que está entremedio, tu plano emocional, dependiendo de qué tan fuerte sean, llegan a un lado u otro. Esto quiere decir que sí es posible tranquilizar tus emociones y tu cuerpo físico a través de tu mente, pero requiere muchísima experiencia, muchísima capacidad de mindfulness, de tener la mente atenta, de agarrar un pensamiento de paz, contemplar ese pensamiento de paz y que no importe nada más de lo que esté gritando, solo consideras paz y te mantienes firme y anclado o anclada en la paz. Y ese pensamiento de paz empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, entonces empieza a afectar los otros planos, tu plano emocional se relaja, tu plano físico se relaja. ¿Es posible hacerlo? Sí. Y también del físico hacia arriba. Lo que pasa es que estar consciente de cada uno de estos planos es 10 veces más denso que el anterior, tu plano emocional es 10 veces más denso que este, tu plano vital que está por aquí es 100 veces más denso que un pensamiento, tu plano físico es 1000 veces más denso. requiere 1000 veces más esfuerzo, concentración y determinación para cambiar algo en el cuerpo físico que un pensamiento. No es imposible. Cuando lleven 2 o 3 años haciendo integración emocional, les explico cómo lo haces de aquí para arriba. Pero tienes que llevar 2 o 3 años aprendiendo a mirar este plano. Bueno, entonces puedo enseñarles cómo llegar aquí porque es tan denso que es muy difícil de llegar ahí. No es imposible, pero es difícil. Lo llamamos integración en lugar de emocional, integración física, porque es lo que estás integrando en esto. De la misma forma, cuando tu plano emocional está en un estado de tranquilidad, porque tus emociones están tranquilas, ahora eso permite a que tu plano de la conciencia, que está en algún lugar por aquí arriba, sea el que influencia ahora tu mente obteniendo sabiduría, obteniendo conciencia, creatividad, estando consciente. Si conocen Kábala, así es como Gesed influencia a Netza. Gesed es el plano de la conciencia, Netza es el plano de la mente. Bien, con esto, interesante saber por qué la mente no para. A veces dejen de echarle madera. Ahora, dejar de echarle madera no significa quitar la madera que está ardiendo, porque la madera que está ardiendo en algún momento tiene que arder. La puedes quitar temporalmente, si lo necesitas para descansar o concentrarte en otra cosa, pero esa madera tiene que arder, tienes que deshacer esto. Así que no añades madera, pero no tengas prisa por quitarla, deja que se consume. Y cuando se consume, esto se apaga, y cuando esto se apaga, esto vuelve a la tranquilidad y a la normalidad. Esta fue la teoría. Ahora hagamos práctica de cómo se hace esto. Presta atención en algún problema que tengas reciente, que hayas tenido, en algún miedo, incertidumbre, no es integración emocional. Quiero que prestes atención a tu mente. Si no, simplemente contempla cómo está tu mente en este momento. Y verás cómo tu mente va saltando de un tema a otro, de un pensamiento a otro. No hagas nada, solamente observa tu mente. Y ahora estás consciente de tu mente y de tus pensamientos, sin alimentar los pensamientos, pero sin rechazarlos ni negarlos. Observa tu mente. Y mira a ver cuál es la madera que está ardiendo. Mira a ver en tu plano emocional qué estás sintiendo. ¿Qué está originando esa locura en la mente? ¿Es el miedo? ¿Es la vergüenza? ¿O es el orgullo? Y la que sea te permite sentirlo. Miedo, vergüenza, orgullo. Siente ese miedo, esa vergüenza, o ese orgullo. Mientras respiras, sin echar más madera, solamente observando, viendo cómo esa madera arde y se quema. Sintiendo el miedo, la vergüenza, el orgullo. C звLe, el orgullo. Miedo, vergüenza, orgullo. Respira, relaja esa emoción, ríndela y deja que se disuelva, que arda. Observa al mismo tiempo como tu mente se va relajando. Toma una respiración profunda y de nuevo regresa a observar tu mente. Mira a ver cómo es esta hora, mira a ver si está más tranquila, si está más calmada que hace un momento. Verás que hay mucha menos presión. Continúa consciente de que estás consciente de tu mente. No agarres, no te agarres a ningún pensamiento, tampoco luches en contra. Permite que la mente diga todo lo que tiene que decir sin alimentar el pensamiento, sin reprimirlo. Estás solamente como un observador viendo una película. Estás como un observador observando, contemplando tu mente. Subtitulado por Jnkoil. Consciente de que estás, consciente de tu mente, no te enganches con ningún pensamiento. Si alguno es tan poderoso que te engancha, ve a la emoción, miedo, vergüenza, orgullo. Respiras en la emoción, miedo, vergüenza, orgullo, dejando que arda ese madero. Y de nuevo regresas a la mente, consciente de que estás consciente de tu mente. Eres el observador, la observadora de tu mente. Y tu mente se va calmando y tranquilizando. Una mente calmada. Chitamalaya. 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 Consciente de tu mente. Y todos esos pensamientos caóticos, te imaginas ahora una ráfaga de viento suave que sopla sobre tu mente, llevándose ese caos. Vajudatu. Y siente una suave brisa en tu mente, llevándose la basura y el caos. Vajudatu. Vajudatu. Y cuando el viento sopla, Vajudatu. 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 Un beso de tu chitamalaya, un beso de tu chitamalaya, relaja tu mente. Un beso de tu chitamalaya, deja que tu mente poco a poco regrese a la nada, al vacío, en blanco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No solo estás consciente de tu mente, sino también de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo físico en contacto con la silla, con el suelo, con la espalda. Y contemplas la rudeza de la vida, contemplas lo sólido de la vida, el elemento tierra. Y recuerdas esa sensación de abrazar la vida, de aceptar la vida, de la fe en la vida, en la encarnación. Y te sientes encarnada con la vida. La tierra es mi refugio, es mi protección. La tierra me protege. En lugar de pelear contra la vida, aceptarla. Y conectas con ese enraizamiento, con esa densidad y solidez de la tierra. Y lo sientes sólido, como la tierra. Y abrazar la vida es lo que te permite disfrutarla. Es lo que te permite encontrar la alegría y la felicidad de la vida. Y te imaginas ardiendo en la llama de la alegría y de la felicidad. La vida es algo alegre, es algo feliz que disfrutar. Unte y hasta tu agnaya. Unte y hasta tu agnaya. Y en la vida hay alegría porque Shiva cuida de ti. El poder de Shiva asegurándose de que estás a salvo, asegurándose de que tienes poder, de que le sientes, de que sientes esa conexión con tu parte espiritual y divina. Unna kashadatu shivaya. Y estás con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Unna kashadatu shivaya. En contacto con la realidad espiritual y divina, shiva. Dándote su poder, transmitiéndote su poder, cuidándote. Unna kashadatu shivaya. Estás en el cielo, aquí en la tierra. Los pies en la tierra, el corazón en el cielo. Y aquí, con ese poder de Shiva, en la tierra, estás protegida. Estás cuidada. Hay amor. En la vida no solo hay alegría, sino también hay amor. Está la parte dulce y tierna. Porque ahí está mamá cuidando de nosotros. La madre divina, María, Otara. Y de nuevo te vuelves a sentir cobijada, cobijado, en los brazos de esa gran madre divina que te contiene, que te sostiene y te alimenta. Unna kashadatu mariaia. Unna kashadatu mariaia. Te visualizas en el agua caliente, contenida, abrazada, sostenida, alimentada. Teniendo todo lo que necesitas. Unna kashadatu mariaia. Unna kashadatu mariaia. Unna kashadatu mariaia. Y en ese estado, no puede haber otra cosa, sino que calma y paz. Una suave brisa soplando en tu piel, en tu mente, aportando el equilibrio, la calma y la tranquilidad. Aportándote la capacidad de tener una mente atenta en tu vida. Unna kashadatu chitamaraya. Con los pies en la tierra. Unna kashadatu mariaia. Unna kashadatu mariaia. Unna kashadatu mariaia. Y ahí, así es como te mueve. Unna kashadatu chitamaraya. Tierra. Fuego. Cielo. Agua. Aire. Como una única experiencia No existen cinco elementos Existe un solo y único elemento Que se llama tierra, fuego, cielo, agua, aire Como una constante Pies en la tierra, el corazón en el cielo, la cabeza en el aire Tierra, fuego, cielo, agua, aire Un predilidato bumide via Un tejas da tu agnaya Un agachada tu shivaya Un absalato mariaia Un vagyo da tu cittamaraya La creación al completo La creación con la que tú has sido hecho Con la que el universo ha sido creado Tierra, fuego, cielo, agua, aire Sucediendo al mismo tiempo En el mismo momento En el mismo lugar Aquí y ahora Y te dejas sentir La influencia de los cinco elementos Uniéndose y mezclándose en una sola experiencia Buda 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 Notarás como durante la meditación la mente se fue calmando, según íbamos observando a esto y al mismo tiempo poniendo paz arriba, trabajamos los dos, integración emocional, mantra de el aire, calmar la mente. El dedo del aire son los meñiques, el único dedo que nos quedaba. Entonces, podemos conectar el pulgar con el meñique mientras hacemos nuestros magas. Si miran su hojita, van a ver los tres mantras del aire. Bayu significa aire o viento. Bayu significa aire o viento. Datu significa naturaleza. Vayu Datu significa la naturaleza del aire. Como les expliqué, tenemos tres opciones. Chitamadaya, donde Chitamadaya es tener una mente calmada, tranquila. La segunda opción, esa es la opción cristiana. La opción budista es Bodhi Chitaya, donde Bodhi viene de la palabra Buda, que es una mente despierta. Así que Bodhi Chita, Chita es mente, Bodhi Chita es una mente despierta o una mente atenta. Es el Mindfulness del que les hablaba hace un rato. La hinduista es Hanumanta. Hanumanta es conocido como el dios mono. Pero no ha existido un mono que ha sido rey de humanos. Es una metáfora. Si ustedes miran a un mono de la naturaleza, ¿qué es lo que hace un mono? No para. Es imposible que un mono pare. Agarra un palo, golpea, lo tira, va para otro lado, agarra algo, se lo come, va para otro lado, se empieza a lamer y no para. Ese comportamiento de los monos que no paran es un símbolo de nuestra mente, de los pensamientos como la mente no para. Así que cuando en aquella época querían tener la maestría sobre tu mente y calmar tu mente, lo decían calma tus monos y aquel que calmaba sus monos se le conocía como Hanumanta, el rey mono. Lo que quiere decir es que tiene la maestría sobre la mente, no era ningún rey, no existió. Es una metáfora de cómo decir calmar tu mente, Hanumanta. Por eso lo tenemos aquí en el mantra del aire. Om Vayu Datu Hanumantaya significa la naturaleza del aire, es tener una mente tranquila, tus monos tranquilos. Así que de nuevo ahí eligen la tradición que quieran, budista, hinduista o cristiana. Om Vayu Datu Hanumantaya, Om Vayu Datu Bodhichitaya, Om Vayu Datu Chitamalaya. En términos de qué nos va a aportar, pues tranquilidad en la mente, mejorar la comunicación. En temas de salud, todas las partes del cuerpo que están en contacto con el aire. Es decir, piel, pelo, todo el sistema respiratorio, nariz, tráquea, pulmones, todo lo que está en contacto con el aire. Oído, nariz, boca, nos va a ayudar a regenerar. Si se han dado cuenta, cuando te haces una herida, el médico te dice, no te la tapes, deja que le dé el aire. Porque el aire es el elemento que cura y cura la piel. Finalmente, los mantras, los cargamos en el orden que les enseñaron. Una vez que los mantras han cargado, pueden hacer la contemplación que hicimos ahora al final de los cinco elementos. Te va a ayudar a entender un poco más los elementos, pero también es una forma de mantenerte en equilibrio en todos los aspectos, mental, emocional y físico. Mezclando esas cinco energías. Hay personas que después de terminar de cargar los mantras, se quedan haciendo una pulsera de 21 semillas o un mala de cada elemento durante cierto tiempo, para mantener su sistema con un buen funcionamiento, ayuda a tener una muy buena salud y a que se equilibren esas energías en todos tus manos. Así que también lo pueden hacer. No es necesario, pero lo pueden hacer.